Lo que nadie dice, y ese París, que es un París que se dice que era morar en calzoncillos, porque allá son los plebentos, los privados de sangre azul, a ellas se lo va a tolerar. Yo creo que una de las artistas femeninas más auténticas que era de la República de México en toda su historia es que a ustedes tienen un nombre para ayudar a mí eso, para ayudar a mi historia. Para el país y para la orgullo de la izquierda. Yo creo que me quieran ver, hermano mío, que se apauden, que se llame, oigan. Ninguno de ustedes ha pagado para vernos cantar juntos y nunca lo hacemos porque eso es el cuarto aparte. Pero aquí hay demasiado cariño esta hamburgada para uno hacer una cosa bonita. Y es que cantar mucho. ¿Qué es? 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 Que en ese momento yo me sentí en Mario doblequeado, porque ella es la esposa del programa, de ella. Sí, es verdad. Ay, qué es. Yo le decía... No, yo le decía a los muchachos, a las mujeres que están aquí estando, hable la historia de la canción. Oigan, la canción que yo le voy a escuchar a mí. El esposo, que ya está muerto, creo que no tiene nada que existe vida después de la vida, encontrarme alguna vez con Rafael. El esposo de Mili me llamó y me dijo, loco, hazme una canción agresiva, agresiva para Mili. Y yo le hice esta canción. Y cuando él, la ojo, yo sentí que quedaba como callado. Y cuando soy Mili, yo me dijo, mi mujer no va a cantar esa vaina. Digo, oye, ¿qué es lo que quieres? Es muy plebe. Bueno, yo fui lamentando, me dando gritos, como un niño me mandó a hacer una canción y me la ha rechazado. Y me dice, el que es el esposo de Mili, que era en esta época. Un hombre maravilloso. Me dice, ¿qué es lo que dice? Y yo se la caja y dice, ven, que yo era un hombre que está en la victoria. Y esa es la canción. Ponle más. Ponle más. Las situaciones, la de una mujer que vive en Nueva York, tiene tantos años que un hombre lo pasó. Sale a olerse un trago. Y es fuerza a alguien que le cae bien, que le gusta. Y es así. Hoy, esta noche, yo creo, amor. Pero mañana, como me pierdes, a mí no me hable de mi economía. Nadie hubiera cansado de esta canción. Pero el orgullo más grande que tengo es que lo hizo auséntico. Lo hizo tan auséntico que hasta el domingo no saben que la canción es mía. Creen que de ella no es mía. Ella no es mía. No, y le dicen el apartamento, la mujer. Y que casan el apartamento, parece que se lo más le gusta. Sí o no, este es piso y este es piso. Y llenos por ahí, que es una linda que está en esa época. ¿Qué es lo que es? Cuando uno, el nivel de estudiante de alguien, tiene alcohol, es apiritual, es apiritual. Es decir, los objetos que las estrellan, los antiguos, no son los que importan. Ok. Adiós, tú, ¿cómo te pones el efecto de la memoria de alguien? ¿Tú no vas a un puentecito? Mira, 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 lo mejor que va a ser pablo. ¿Por qué? ¿Por qué, cómo es, tía? Dieja en la carretera y el capítulo. ¿Te gustó el maestro? Sí, qué alto, él me gustó. ¿Qué va a dar soy? ¿Qué va a dar soy? Señores, de Anthony Ríos, este infinito, como ustedes dicen en el apartamento, con este infinito, con el arreglo del maestro más eternado. Vamos, sí, a mi esposa ya, ponga ahí. ¿Qué va a dar soy? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.